Muy buenas chicos y chicas, soy Strato y estamos en otro vídeo más y estamos para hacer un test de velocidad que puede ser muy interesante Entre el T20 y el de Ubauchi Wagner, por cierto Abel no me choquen mi coche, gracias Cabrón Joder puta, me lo ha tirado a la cuenta Te llaman y todo Te llaman para decirte que eres un mamón, para eso te llaman Pero si luego me marco en el F, que no pasa nada, tonto Es que es un clásico, tu NF aquí, o un NF, aquí en los test de velocidad es clásico, es un clásico ya Así que bueno, como digo chicos, vamos a hacer... Pero que mamona eres Joder puta Oye, por abajo está muy guapo este coche, tío, no es plano del todo, eh ¿Sabes? No, tiene como duración Bueno, es que quería volcarlo, quería volcarlo para que lo viera A ver Bueno, no se ve, pero bueno Si me tiro para atrás, igual sí que se ve Bueno, no se ve tampoco, da igual Estratos, por favor, estratos Que te den un horcilla Bueno, vamos a hacer el test de velocidad entre el T20 ¿Por qué te vas para abajo? A ver Porque me gusta irme para abajo Los cojones te gusta irte para abajo Has venido aquí a dejar una mina, cerda Que no Pero si hay para aparecer Ya estoy aquí Vale, vale, vale Estoy revisando, eh Que coste que yo llevo el cristal de inrompe Y lo vas a ver Que sí, sí, ahora, cuando ha reaparecido Venga, va Si reaparezco, reaparezco aquí arriba, gilipollas Venga, ta Bueno, como veis vamos a hacer el test de velocidad entre el T20 Y este vehículo Ya hicimos uno con el X80 Y evidente vete el resultado, por lo menos de momento No vamos a decirlo O sea, no vamos a spoilear Pero ha sido curioso ¿No? Ha sido muy curioso, la verdad Yo creo que a la gente le va a sorprender mucho Sí Así que ahora toca el turno de un clásico de las carreras Como es el T20 Que es un coche, pues bueno Como dice Abel Es el coche que más puede interesar a la gente Y evidentemente es verdad Exactamente, compañero Es el coche que prácticamente se usa en todas las carreras Aparte de los Iris, ¿no? En carreras de super, hablando evidentemente Así que Abel ¿Qué? Yo Ya dije en el vídeo del X80 Mi pronóstico Tú también Vamos a ver si se cumplen nuestros pronósticos ¿Vale? No lo sé Vale, yo creo que te voy a ganar en velocidad punta Pero tú en rebufo Pues en salida En rebufo no, porque no hay, melón Ni en alcance Ya lo sé, por eso he rectificado Ah, vale Pues fíjate que yo creo que en salida me vas a ganar tú Y luego te voy a pillar ¿Sí? Sí Bueno, a ver Yo lo veo al revés Así que a la E3, ¿vale? Listo Vale Uno, dos Y tres ¡Oh! Salimos perfectamente ¿Veis? El tuyo en salida sale mejor el cabrón Es que lo sabía Es que lo sabía, chaval Y ahora viene cuando te empiezo a mear, eh Mira, 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 mira Sí, 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 sí Mira, míralo, míralo ¡Parguelón! Mira cómo te adelanto Hasta luego Mira cómo lo sabía No cojas, no cojas baches No cojas baches Te estoy viendo Es que irí cogiendo baches Me pillas ¿Y si lo cojo todo el rato? ¿Qué pasa? No Tienes que hacer que rebote el coche Mira, cada vez me voy más ¡Dios! ¡Hasta luego! Parguelón A ver, mira cómo me empiezo a pillar con los putos baches ¡Hijo de puto! ¡Qué asco me das, tío! ¡Qué asco me das! Sí, mira que lo sabía, chaval Es que me lo veía venir esto, eh ¡Ahí va! Me lo veía venir este resultado No sé por qué sabía que el T20 tiene mejor tracción en salida, eh A ver, ahora vamos Es que tiene mucha potencia, tiene mucha potencia Sí, sí, sí Ahora vamos a hacer una cosa Vamos a hacer como siempre El test derrapando, ¿vale? Pero esta vez no cojas baches Quiero ver realmente la distancia real que te saco ¿Vale? Vale Y ni yo tampoco los voy a coger Ahí estás, perfecto Empezamos a derrapar Y en una, dos y tres Salís tú infinitamente veces mejor que yo Sí Y ahora es cuando te empiezo a pillar Yo me voy a ir por tu izquierda, eh O por tu derecha Bueno, va, me cruzo, venga Pero no te cruces, cabrón, que te voy a chocar Que te quiero saber la velocidad que te saco Es la distancia que te saco, cabrón Qué asco me das Sí, sí, mira, 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 mira Y ahora siente más asco Es que hay un momento en que te empiezas a sacar más Más distancia, más rápido, ¿sabes? Mira Flipa, eh Sí, pero tampoco me sacas mucho, 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 eh A ver, cada vez te voy sacando más O sea, piénsalo, mira Cada vez estás más lejos Sí, eso sí es verdad, eh Vale, y ahora va a ser la prueba de darte ventajita ¡Pom! Me he pegado el hostión ahí, rico, eh A ver, venga, va, va, va A ver Visto que te saco ventaja Vamos a ver si soy capaz de recortarte más ventaja Ya que tú me vas a sacar ventaja La que te voy a dar Tú tienes que ir adelante A ver Es que estoy a costumbre a ganarte Ya, ya Ay, 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 sobra A ver Esto, esto puede ser más complicado, eh Porque es la distancia que tú me vas a sacar en la salida Más la que tenemos aquí aplicada Así que Vale, venga Habrá que ver si soy capaz de recortártela Yo no es por nada Quería añadir una cosa Y es que tu coche es muy feo Venga, seguimos Eh, que sepas que le voy a dar un restyling Porque es que este ¿Ah, sí? Sí, sí, tú es que no lo sabes Pero lo tuneé de esta forma Pero hay un color que me encanta Y le queda pepino Es que cuando lo veas vas a decir Dios O sea, con decirte Que puse en el vídeo el tuneo En los comentarios Cómo querían que lo tunees Y como lo he dejado ahora O de la otra forma Que lo enseñé en el vídeo Y no lo pude tunear Porque no tengo desbloqueado ese color ¿Vale? Por eso no lo he tuneado ese color Si no lo habría hecho ese color Y te En verde lima No, no En verde lima lo tengo desbloqueado El acero pulido Acero pulido Sí Ya decía yo Lo que pasa es que tengo que jugar una carrera De rally para desbloquearla Así que Abel me has ayudado a hacer una carrera de rally Para desbloquearlo Piensa que también se te desbloquea a ti Se me desbloquea a mí Sí Así que bueno Ya verás Cuando veas ese color Vas a decir Dios Stratos Qué puto amo eres Cómo te ha quedado de guapo O sea El mejor de Wauwche Wagner Que he visto en la historia Vale Abel Vamos al libro A la de tres No, adelante Te estoy viendo Ah, vale Te estoy viendo Cabrón Cabrón ¿Por dónde me pongo? En la línea de siempre Cabrón Hijo de puta Y parecía como una barrera de fútbol ¿Sabes? Y adelantándose pasito a pasito A mí si no me pones en el spray Yo no paro Ya veo Ya veo Vale Cuando estés avísame Espera, espera Que no veo la barrita ¿Dónde está ahora? Porque es que Se ve desde allí para acá Abel Está aquí Cabrón Aquí Aquí está Mira aquí Donde tengo el morro del coche Creo que está aquí Ahí Pero me vas a dar muy poca ventaja Yo creo, ¿no? ¿Poca? No ¿Tú crees que esto es poco? Más la ventaja que tú puedas sacar en la salida Vale, vale Va, va, va No, no, no Me ha llamado gallina Así que me voy a poner aquí atrás ¿Cómo te he llamado? Gallina Cabrón A la de tres Una Dos Y tres Vamos, por favor Confío en ti Wagner No me falles O sea Me sacas bastante distancia Pero confío En mi poder adelantador No vale que cojas Baches ni nada, ¿eh? Esto tiene que ser legal 100% legal No sé yo, ¿eh? No sé Bueno, te voy pillando Sí, sí, sí Yo creo que te pillo Creo, ¿eh? Por lo menos emparejarme No sé si me dará tiempo A adelantarte Pero emparejarme, sí Te quieres ir por tu lado, cabrón Que te vas cruzando al mío Es que lo giro muy despacio Pero no perdes velocidad, Stratus Ya, no, yo también Vamos, vamos, vamos Me emparejo prácticamente La fotofilic la gano yo No, no Te gano yo Antes de llegar al Antes de llegar al Mira, 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 mira Mira, mira, mira Que te jodan Hijo de puta Como se ha hecho a un lado Pero muérete Hijo de puta Me he pasado Me he pasado Mierda Sí, señor Qué hijo de puta Qué hijo de puta, tío Tío, no te expl... Ha habido uno que te ha explotado En la puta cara Pero de la velocidad En la que iba Yo creo que no le ha dado tiempo Ni a hacerte daño Es que sabes qué pasa Que cuando... Cuando sabía que me ibas a pasar Llegas a sacar el brazo Y otra cosa no será Para una persona Que no se le da bien Los C4 Pues tiene que aprender A menos Esquívalos un poquitito ¿Sabes? Ya, 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 ya No, ya he visto Ya he visto Hombre, también He sido bastante predecible Tienes que reconocerlo Sí, sí, sí Es que te conozco Ya, ya Ya te conozco Ya te tengo un poco fichadito Compañero Pero bueno Yo creo que de todas maneras Le va a sorprender mucho En vez de con el T20 Con el X80 Con el Proto O sea, le va a sorprender mucho Así que se podría pasar por ahí Sí, sí, sí De todas formas Lo dejaré aquí al final Ahora mismo Estaréis viendo en pantalla El vídeo Para que podáis verlo Y que nada más chicos Espero que os haya gustado Like favoritos para más Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo muy, pero que muy, muy grande Y adiós Chao